Al encabezar la entrega de apoyos de producción para el bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que ya se atienden las demandas sociales como la de los maestros con la cancelación de la reforma educativa. El primer mandatario afirmó que ya se ha puesto de acuerdo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para solucionar el conflicto magisterial y refrendó que no usará la fuerza pública ni caerá en provocaciones. No fue iniciativa de otras organizaciones y otros dirigentes, no, fue una decisión nuestra y me estoy poniendo de acuerdo con el gobernador de Michoacán y no quiero, no quiero pleitos, nos vamos a poner de acuerdo para dar solución a los problemas de educación en Michoacán. Sé lo que es luchar por causas justas, nada más decirles, solo decirles que no se puede ser rebelde sin causa. Nada de intransigencias y que estén esperando que así me van a provocar y que voy a usar la fuerza pública para que me acusen de represor, de autoritario. ¡No, yo no soy lo mismo! Tras señalar que llegó a esta entidad sin guardaespaldas, el mandatario federal pidió a la población entender que el proceso de transformación llevará tiempo, pero ya se están atendiendo las necesidades del pueblo. Y a eso venimos a Huetamo, aquí se decidió iniciar el programa de producción para el bienestar, de apoyo a los productores. Aquí en Huetamo, estamos iniciando el programa para todo el país de apoyo a los productores. y ustedes creen, y ustedes creen que yo no sabía a dónde venía y de que estaban caldeados los ánimos, pues claro que sí, pero por eso vengo. Si no, me quedo allá, la Ciudad de México, una reunión controlada para que nada más pasen los aplaudidores, los que queman incienso. ¡No! Aquí venimos a hablar, abiertamente, de frente, de frente, y sin guardaespaldas. Pero, también les digo a los maestros, espérenme, tengan un poco de paciencia, se va a resolver el problema, todo se va a atender en el sexenio, es mi compromiso, pero no lo puedo hacer de la noche a la mañana.